¿Cómo se ha renunciado a ella? Y tiene la gran baza de que luego yo traeré un dosis en el Puerto Seco. Algunos papeles, pues como es natural, como han salido de mis carnes, pues los tengo, como es natural. ¿No? Entonces, si renuncia al CIPI, a la logística y a las vanguardias tecnológicas, podría proporcionar todo lo que se mueve en torno a la ciberseguridad, que es un futurazo, pues ya me dirá que le queda. ¿Santana? Claro. Si Santana, bueno, hay que jugar esa baza. Ahora, ya no sé yo si lleva las cartas que tiene que llevar, porque hemos visto hasta ahora nada más que un buja, que hay ahí en un buja un decreto que hay en un buja. Pero, es que eso no es una baza. Es que eso son, al fin y al cabo, es lugares, un lugar donde poner empresas. Y el problema son las empresas, no el lugar, porque también hay solares en los rubiales. En los rubiales hay solares y no hay que echar nada más abajo. Hay espacios industriales. Es decir, que no es... Lo que pasa es que lo de Santana, que se han gastado veintitantos millones de euros, bueno, que todavía no llega el tren. Pero es un recurso importante para Santana, porque también es un recurso industrial, ¿no? De suelo industrial obsoleto, que requiere una intervención enorme, pero que al fin y al cabo un suelo. Es por tener una oferta mayor de suelo, pero que también hay parcelas ahí en los rubiales y bastantes, ¿eh? Ahora mismo que vende la propia Junta de Andalucía a través de Abra, la empresa pública Abra, los parcelas, y que se pueden obtener. De hecho, Cofares ha obtenido una hace poco, ¿no? Ha comprado una serie de... Las cooperativas estas farmacéuticas. Quiero decir que parcelas hay, que ese recurso no se puede obviar. Eso ya lo veníamos diciendo desde hace también una década, lo de Santana. Ahora, también tendrán ustedes cumplida información de todas esas cosas cuando llegue el momento y cuando los demás cumplan con su obligación, que es la de comunicación. Claro, que hay intereses por la parte privada y hay iniciativas y hay... Claro que hay iniciativas de la parte privada. Ahora, la parte pública tiene que echarse para adelante también. ¿En qué sentido? En mucho sentido. En el de los trámites, en el de avanzar los procesos, y en el de la disponibilidad, y el de la facilitar, y todas esas cosas que tiene que hacer la Administración. Entonces, claro, es que era... Esa es la excusa que estos daban. No, no, ¿qué vamos a hacer ahí? Si no podemos hacer ahí un polígono para la ubicación de instalaciones o de empresas logísticas, empresas de distribución y demás, pues, lógicamente, si tienes un barbecho, si tienes un barbecho ahí de tierra de lavado. Quiero decir que, pues, ¿quién te va a venir? Si, además, tienes por delante un montón de trámites de carácter urbanístico, porque ahí estaba hecho hasta el proyecto ambiental, el proyecto de... ¿Cómo se llama que es? Proyecto de idoneidad y de viabilidad, de movilidad, de todas esas cosas. No, 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 no. Quiero decir que ahí hay ya un trabajo previo hecho y una propiedad de la Junta de Andalucía. ¿Por qué no se mueve? Y en Antequera, si le inyectan 50 o 60 millones de euros, lo que sea, no, 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 ahí sí. Pero le inyectaron el PSOE y se lo ha terminado de dar el PPI, Ciudadanos. ¿Y aquí qué vienen? A decir que nos van a dar una IT y que luego es mentira y nos contabilizan hasta los pañales que nos pusieron de chicos. No les da vergüenza. Y no les da vergüenza a los de aquí tapar esas vergüenzas. ¿Qué pasa? Que porque la gente desconozca o no va a... ¿Qué creen? Que no va a haber quien les diga la verdad. Y vuelvo a decirlo. En la Plaza Toro o en el campo fútbol un debate con quien quieran de ellos sobre estos temas, claro. La Plaza Toro o en el campo fútbol